Los ojos del Señor recorrieron toda la tierra. En busca de un hombre que a diferencia de Saúl, tuviese el corazón conforme al de Dios. Y el Señor encontró a David. ¿Estos son todos tus hijos? Aún falta el menor que está apacentando a las ovejas. Manda a llamarlo, porque no nos sentaremos hasta que él llegue aquí. ¿Viniste a buscarme de nuevo? Mi padre te está esperando, vamos rápido. Pero, 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 ¿por qué? Ya lo verás, vamos. Pero sí, ma, mis ovejas no se pueden quedar solas. Déjalas aquí, es algo urgente. Ahora, levántate y úngelo, porque es a él a quien escogí. Arrodíllate, hijo mío. Sé consagrado como rey de Israel. Y sé lleno del Espíritu de Dios. Y en el rezo de Saúl, el Espíritu del Señor se retiró de él. Y ahora, un espíritu malo lo atormentaba. ¡Padre! ¿Qué es lo que quieres? ¡Esto es lo que buscas! ¡Calma, padre! Vamos a derrotarlos hoy una vez más. ¿Qué es eso? ¡Son gigantes! No conozco hombres comunes capaces de enfrentarlos aún. Preparen a Goliath. ¡Júan! ¡Vengan acá! ¡Escójan entre ustedes a un hombre que venga hasta mí. ¡Y vamos a resolver esta batalla de una vez! Si él puede luchar contra mí y herirme, ¡seremos siervos de ustedes! ¡Escójan entre ustedes a un hombre que venga el coraje para enfrentar a ese gigante! ¿Alguien que venga a matarlo? Porque si no, estaremos todos en las manos de los filisteos. ¿Dónde está la rata israelita? ¿Dónde está el piojo que voy a aplastar con mis uñas? ¡No! ¿Estás oyendo lo que dice, muchacho? Pues yo voy. Lo que estoy viendo es posible. Si estás hablando del arma... Sí, es una onda. Pues tú, vienes a mí con espada, lanza y escudo. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy mismo, el Señor te entregará en mi mano. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta gente que el Señor salva. No con espada ni con lanza. ¡Porque el Señor! ¡Es la guerra! Y Él los entregará a ustedes en nuestra mano. ¡Revan, Golies! ¡Revan! Y llevar más dinero. ¡Aaah! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!